¿Cómo están criaturas, amantes de los superhéroes? Me siento muy afortunado como muchos de ustedes al tener el estreno de Civil War unos días antes en comparación a otros países. Desde que los hermanos rusos tomaron el proyecto de Civil War, sabíamos que al igual que The Winter Soldier iba a ser una obra maestra. Voy a compartirles en varios puntos el por qué Civil War es de lo mejor que ha salido en materia de superhéroes. Así que sin más, comencemos. Número 1. Civil War sí funciona como película. Con esto me refiero a que no es como otras películas recientes, que tratan de mostrarnos los planes a futuro más que enfocarse en sí misma como película. Cabe mencionar por ejemplo Age of Ultron. Número 2. Civil War mezcla a la perfección drama, humor, seriedad, conflictos y en general es una mezcla imparable de emociones. Mientras vemos la película queremos reír, llorar, ponernos sensibles, emocionados y todo esto en muy cortos lapsos de tiempo. Puedo asegurarles que para cualquier productora es muy sencillo tener solo un público meta. Pero con la guerra civil Marvel logra llegar al corazón de cualquier tipo de persona, cualquier edad y cualquier gusto que tenga. ¿Para qué escoger entre humor y trama seria si podemos tener ambas cosas? Cuando una película es capaz de entretener a un niño y poner a pensar a los adultos, sabemos que se trata de un gran proyecto. Número 3. Civil War es un conflicto complicado que logró contarse de la manera más ligera posible. En la película si pasan bastantes cosas, pero realmente nunca la sentimos saturada y tampoco sentimos que falte nada. Realmente es una cinta completísima. Número 4. Hablando un poco con respecto a los personajes en general, no hay nada que criticar. Todos tienen su tiempo adecuado en pantalla para lucirse. Ninguno aparece más o menos tiempo del que debería y se exploran muy bien ciertas rivalidades y relaciones que muchos no esperábamos ver tan pronto. Individualmente cabe destacar a Scarlet Witch. Luce mucho más poderosa que en Age of Ultron. Aún sus poderes tal vez no sean explorados al 100%, pero convenientemente sus poderes si fueron ligeramente aumentados. Esto seguramente para equilibrar los bandos ya que el Team Iron Man tenía al poderoso Vision de su lado. Para tocar el tema de Spider-Man. Como decían las primeras críticas, realmente Spider-Man se roba la película. Un trabajo espectacular el de Tom Holland que nos regala al Spider-Man que siempre soñamos. Y muy importante, también nos regala al Peter Parker que siempre soñamos. Se adapta muy rápido al equipo y muchos no esperaban que tuviera movimientos tan sorprendentes en poco tiempo que lleva como ser Spider-Man. Definitivamente ya luce muy bien en las peleas. Muy importante mencionar la química, por así decirlo, que tiene Peter Parker con Tony Stark. Aquí vemos que no fue casualidad que Iron Man se uniera al reparto de Spider-Man Homecoming. Lo interesante es que en solo 30 minutos de aparición, podemos decir que es el mejor Spider-Man que alguna vez vimos en cines. Imaginen ustedes cuando ya salga su película en solitario el próximo año. Por otro lado, el humor de la película no hubiera sido lo mismo sin Ant-Man. Ya vimos que cuando se trata de pelear contra hombres e insectos, Falcon definitivamente no es el indicado. Black Panther es fenomenal. Ya al ver la película van a entender mejor por qué él tiene algo tan personal contra Bucky. Pero los puedo dejar con que Black Panther tuvo un debut perfecto en Marvel y en general un debut perfecto en el cine. Tampoco puedo esperar más por ver su película en solitario. Definitivamente la batalla en el aeropuerto está en el top de las batallas más épicas jamás vistas. Ningún héroe se desaprovecha y todos tienen un papel épico. Aunque no es una guerra civil con decenas de personajes, 6 héroes en cada bando es más que suficiente para darnos el espectáculo que tanto merecíamos. Tienen que entender de una vez que no podemos seguir viendo las películas como simples adaptaciones de cómics. Hay que verlas como eventos cinematográficos que sí pueden respetar la esencia de un cómic y tener referencias. Pero siempre entendiendo que es un universo aparte y diferente. Ahora hablando un poco de los villanos reales. Crossbones realmente estuvo bien. Aunque si me hubiera gustado tal vez verlo un poco más de tiempo. Pero realmente no quedó debiendo nada con su aparición. Y con respecto a Baron Simo, superó mis expectativas por completo. A pesar de que en los trailers casi no vimos nada de él, en la película se encargó de decir presente. La maldad de Simo hace que lo veamos como el verdadero antagonista de Civil War. Y que las peleas entre bandos sean solo un conflicto entre familia y diferencia de ideologías. Justo ese era el enfoque que necesitábamos y Civil War lo logra. Podría decir que Baron Simo fue de las mejores sorpresas de la película. Ya que la mayoría de nosotros tal vez no esperaba que tuviera un papel tan importante. Número 5. La película es muy emocional. Si nos llegan a doler ciertas cosas que van pasando sin importar a qué bando pertenezcamos. No es lo mismo que Hawkeye pelee contra Natasha siendo controlado mentalmente como sucede en Los Vengadores. A que peleen ellos mismos por tener ideas diferentes y sin querer dañar su amistad realmente. Y ni qué decir de la pelea individual entre Iron Man y el Capitán América. Es difícil expresar lo que se siente sin spoilers. Pero solo puedo decirles que les va a llegar al corazón. Sin importar el bando que ustedes sigan. Termino diciendo que Civil War tiene todo para ser una película amada tanto por los fans como por la crítica. Bien estructurada, bien dirigida y oficialmente podemos decir que Civil War cambió el universo cinematográfico de Marvel para siempre en muchos sentidos. Dejen su hype en los comentarios. Si ya la vieron comenten qué les pareció o qué expectativas tienen si todavía no la han visto. Dejen dedito arriba si les gustó esta opinión y suscríbanse en el canal para más videos así. Como siempre recomendadísimas las páginas Marvel Cinematic Universe MX y Timeline con excelente contenido. Y no olviden seguir a la fanpage de Freaky Play. Los Freakies dominaremos el mundo. Esto fue todo por el video de hoy. Yo soy César de Pelicomic y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!